hola amigos de la eude y seguidores de los relatos olvidados de la historia en el día de hoy vamos a hablar de una personalidad que solamente es un poeta y nada más pero que lanzó un programa nacional para la reconstrucción del país vamos a hablar nada más y nada menos que esteban echeverría cuyo nombre era jose esteban echeverría y espinoza y había nacido en el barrio del alto lo que hoy es santelmo en buenos aires el 2 de septiembre de 1805 cursa sus estudios secundarios en una escuela de santelmo al igual que otros muchos jóvenes de la época se emplea pues la necesidad lo hizo que hiciera trabajar en una casa de comercio y enfrenta en ese momento una crisis de conciencia debido a su forma de vida sus pasiones sus cuerdas y demás en 1825 en base a esta vida licenciosa si podríamos llamarlo se embarca hacia europa para ver las novedades de ese nobel pensamiento se inscriben la sorbonne y durante cinco años se nutre ideológicamente de los reformadores sociales el rey de san simón gastón le ron lo lee a shakespeare a schiller a gert y al lord byron en 1830 con esas ideas en la cabeza nueva y demás regresa a la patria pero encuentra otra patria muy distinta a la que él se había ido en época de ribadavia pues encuentra a su patria en manos del gobernador juan manuel de rosas en 1832 su garbo literario publica por primera vez lo que se llamó elvira o la novia del plata inaugurando lo que se llamó el romanticismo en la argentina dos años más tarde en el 34 escribe los consuelos siendo el primer libro de versos en la argentina y aparte de ello empieza a darse cuenta de la importancia que tiene hacer resurgir la canción como modo de expresión de toda la sociedad por su parte siendo ya un poeta de fuste se niega a ser un poeta cortesano y genuflexo pese a las indicaciones y la influencia de manuelita la hija de juan manuel de rosa un año después en el 35 publica versos admonitorios donde uno de ellos dice que de los héroes de mayo sois hijo pero no herederos de esos negros esclavos en el 37 dos años después publica sus rimas que incluyen a la cautiva que es una pintura temporal de lo que se estaba viviendo de lo que era el campo de lo que eran los balones de lo que era la del peón de lo que era necesario para que todo el mundo en buenos aires conociera lo que es ese tipo de de vida rimas fue la primera obra poética americana impresa en español y difundida en españa tuvo ya en el 39 dos años después que hacer una segunda edición en tanto ya viendo sus ideas revolucionarias organiza lo que se llama el salón literario en la casa de su amigo marco sastre donde concurren desde alberdi juan maría gutiérrez vicente fidel lópez frías los hermanos rodríguez peña para discutir la problemática ideológica y cultural del momento obviamente al enterarse rosas de la misma decide clausurar a este salón literario del momento no obstante ello un año más tarde en 1838 inicia lo que se llamó la asociación de jóvenes perdón la asociación de la joven generación argentina que después transmutó en llamarse la asociación de mayo una sociedad secreta cuyo programa y el lema que tenían era mayo progreso y democracia en ella se aprueba por primera vez lo que se llamó el código que más tarde sería conocido como el dogma socialista y se juramentan los jóvenes que allí concurrían en torno a la bandera argentina la bandera que tan la bandera original de belgrano no nos olvidemos que rosa había impuesto una bandera azul en lugar de celeste y blanca a partir de ese momento entre el 38 y el 40 empieza a escribir lo que luego se llamará el matadero que no se publicará hasta 20 años después de su muerte rosas empieza a darse cuenta de que esas ideas están cundiendo dentro de los jóvenes de lo que se llamó la generación del 37 y ellos mismos se dan cuenta de que su vida corría peligro inician su exilio algunos en santiago de chile otros en montevideo y esteban echeverría se dirige a su estancia los talas durante dos años estando allí no publica nada más a pesar de estar en un ambiente muy proclive a las escrituras y demás ve peligrar su vida y ve que su predica tiene una repercusión muy importante pero que su vida corre peligro y se traslada a montevideo allí con varias penurias empieza a forjar una gran amistad con andrés lamas y melchor pacheco yo quienes son los que lo sustentan y hacen que pueda tener una vida un poco más confiable estando ya en montevideo y estando afincado prácticamente en el año 46 le escribe a los emigrados de chile a sus amigos que tenía y le dice que la revolución debe salir del país mismo y que debe ser encabezada por los caudillos que se han levantado a su sombra veremos qué hacen urquiza y los madariaga como premonitorio de que solamente dentro de la misma gesta federal podría ser derrocado rosas en el año 48 reedita en montevideo el código ya con el nombre de dogma socialista en forma oficial que se divulga en chile en el uruguay en bolivia y en brasil publica estando ya en montevideo otras obras llamadas avellaneda la guitarra y la insurrección del sur que no tuvieron tanta repercusión ni tanto éxito como las que tenía anteriormente estando en montevideo redacta los planes de estudio para el uruguay creando una especie de de escuela especial para los niños e inmigrados esto le valió integrar el instituto de instrucción pública y el cual se encargaba de la educación secundaria a partir de ahí pasa a ser miembro del consejo universitario de montevideo y habilita su primera universidad estando allí publica una disertación sobre mayo y la enseñanza popular en el plata y el manual de la docencia universitaria que fue adoptada en todos los colegios del uruguay y después de casero en todo buenos aires en ella decía que la educación popular por su forma y fondo es la única que conduce a la democracia frase a tenerla muy en cuenta su romanticismo fue un instrumento de liberación cultural escribió también entre sus obras aquella frase muy conocida y divulgada hasta el día de hoy que dice que si alguna ambición puedo abrigar es la de ser útil a mi país en el año 51 sin poder llegar a ver su prédica muere a los 45 años el 19 de enero de 1851 no obstante las ideas que él había forjado en esa generación del 37 siguen sus pasos tanto es así que 20 años después su amigo juan maría gutiérrez es quien encuentra el matadero entre sus papeles y lo publica asegurando su reputación literaria creo yo que esteban echeverría es una personalidad olvidada digna de ser recordada por todo lo que ha hecho para la reconstrucción del país les agradezco el interés y los espero dios mediante en el próximo relato de una personalidad olvidada de la república argentina